La primera autoridad universitaria, doctor Antonio Gerí, estuvo presente en la ceremonia de suscripción de convenio entre el Instituto Nacional de Ophthalmología y el Hospital Regional de Ayacucho, hecho que hará realidad el primer trasplante de córnea en las regiones del Perú, intervención quirúrgica que se realizará el próximo 5 de octubre del año en curso y que marca un hito histórico para nuestra región. Es en el marco de esta actividad que la autoridad universitaria, acompañado de la jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, licenciada Lourdes Medina Morales, tuvieron la oportunidad de coordinar y establecer los primeros lazos interinstitucionales con el INU a través de su director, el doctor Félix Torres, para la suscripción futura de un convenio marco entre la UNCH y el Instituto Nacional de Ophthalmología, en beneficio de los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Humana.